La ley que pasó hoy fue una gran victoria para muchas familias porque realmente cuando estamos hablando de igualdad hacia la persona, estamos hablando de familias que por fin, no solamente porque viven junto con su pareja del mismo sexo, sino que para lo más importante, los hijos que son parte de ese matrimonio que ahora por fin pueden tener, pueden ir y salir y casarse y tener todos los derechos que tienen. Cualquier persona tiene en estos momentos. Sabemos que esto es un derecho, es un derecho que se le puede, que se le otorga a nosotros como personas que tenemos todos los derechos, pero para personas que realmente quieran casarse, que sean del mismo sexo, yo creo que es importante que sepan que ahora van a tener todos los derechos de cualquier pareja de mujer y hombre, también van a tener ese derecho y eso para nosotros es una victoria aquí para los latinos, porque sabemos que hay muchas familias como la mía, que tengo miembros, que están con su pareja hace años y que por fin podemos ya planear bodas en la familia, pero más importante que esto, yo creo que junta más la familia.